qué tal cómo están bueno ya tengo tiempo sin subir vídeos aquí está el avance del potrillo smart challenge como ven ya va muy aventajado ya lo voy a estar montando yo anteriormente lo está montando mi ayudante rodrigo pero de vez en cuando lo montaba para para corregir detalles y pues ir viendo que el caballo vaya correctamente pero bueno hizo un muy buen trabajo ahorita ya estamos este galopando suelto el cabello trae muy buen control si el caballo se quiere resistir y ahí hacia adelante lo único que tenemos que hacer es siempre que un caballo se quiere resistir y adelante lo que tenemos que hacer es cambiar de dirección para que nos ponga un poco más de tensión y volver a empujar así de esa manera sale más fácil lo contrario si insistimos mucho podemos hacer lo que peleé y incluso se puede ir hacia atrás vea especialmente con estos brillos bueno con este potrillo también les pueden hacer sus primeros lados aquí lo que busco es primero que en el círculo vaya suelto que vaya con mucho impulso por el mismo que mantenga el impulso por el mismo que no tengo que estar yo arreglándolo con las piernas ya que el caballo se mantenga con el impulso abro mi pierna de adentro recargo mi rienda exterior para indicarle que desciera dar lados y ahorita lo más lo que busco es un braseo fluido no uso queje la pata ni nada en cuanto siente que brasea lo saco al círculo si el caballo se me quisiera sentar de más de más en los lados que sienta en la pata contraria o que esté lo que no esté braseando puesto saco los círculos saco los círculos de impulso si se está resistiendo el impulso puedo flexionar hacia adentro e impulsar con ambas piernas ya que floja este vuelvo a meterlo igual si el caballo le doy lado si quiere salir dejen lo que se salga mándenlo en los círculos de nuevo ahí regáñenlo pónale mucha presión mucho impulso flexión en lo para que tengan todo el impulso controlado ya que el caballo está relajado que se empieza a reunir de nuevo vuelve a meter a dar lados pero con la rienda suelta pierna suelta para que se sienta cómodo al dar lados ahorita no buscamos ni velocidad ni que deje la pata y nada bueno con este potillo no vamos a buscar que deje la pata porque es de reining pero si queremos que tenga su apoyo en su pata de adentro pero este el punto es que el busque que se sienta cómodo en los lados que si él se quiere salir el castigo va a ser salir a los círculos y tener más trabajo más castigo obviamente es importante comentar que este es un potillo con mucha habilidad es hijo de es mariolina entonces son sus primeros lados está braseando mucho para hacer nuestros primeros lados lo que yo les recomiendo es dar un braseo y salir hacia adelante recargar la rienda en directa abrir tu pierna de adentro un braseo o dos y salir hacia adelante este es un podrío que con la pura pierna en el recargo y él se mueve entonces tiene mucha habilidad y bueno eso sería todo nos vemos en un siguiente vídeo un saludo